he organizado un campeonato de juegos en el barrio y además no sólo eso vamos a repasar las figuras geométricas cuántas conoces tú quédate porque empieza otro vídeo de aprender con onda seguro que aprendiste y en primaria las figuras geométricas más sencillas como el rectángulo el cuadrado el triángulo o el círculo pues hoy vamos a ver algunas otras más complicadas atención como veis esto es un círculo pero si lo ponemos así está achatado por arriba y por abajo es un óvalo ambas son circunferencias de la familia de los cuadriláteros tenemos el rectángulo os acordáis verdad pero aquí tenemos otra figura el rombo también tiene cuatro lados sólo que dos de sus ángulos son más grandes y dos son pequeños como si lo hubieran estirado hacia arriba de la familia de los cuadriláteros también tenemos el trapecio que tiene dos de sus lados paralelos por ejemplo este lado es paralelo a este y por otro lado tenemos el paralelogramo que también es un cuadrilátero sólo que ambas de sus líneas son paralelas por ejemplo esta línea y esta es paralela y esta es paralela con esta que tenemos aquí igual la es un pentágono tiene cinco caras fijaos fijaos una dos tres cuatro y cinco pentágono este tiene seis caras por lo que es un hexágono y también tenemos de siete caras el heptágono o de ocho el octágono muchas de estas figuras están en elementos de la naturaleza o en objetos cotidianos nos vamos a dar una vuelta por el barrio a ver cuántas encontramos todos todos son figuras geométricas guau me ha encantado el paseo y he visto un montón de figuras geométricas bueno y vosotros qué tal os invito a hacer lo mismo y mandarnos un whatsapp un audio un texto lo que queráis a escribir al whatsapp de onda color al 656 60 85 14 por cierto la estrella también es una figura geométrica hasta luego